Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Por supuesto, estoy aquí con la información para ustedes. Oiga, ¿por qué no le pueden hacer nada a Félix Salgado Macedonio, el precandidato al gobierno de Guerrero por Morena, por la Alianza, o la coalición? Juntos haremos historia. Primero, Félix Salgado Macedonio, igual que Luis Walton, que en aquel entonces del PRD, bueno, mucha de la fuerza que hoy se ubica en Morena viene del Partido de la Revolución Democrática. O sea, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue en su momento fundador de ese partido, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con Ifigenia Martínez, con Rosario Ibarra de Piedra, entre otras personalidades. Félix Salgado Macedonio es uno de los cuadros más fuertes que tiene Morena en este momento. Sí, la oposición se encarga de estarle metiendo ruido y más ruido, bueno, hasta líderes de Morena. Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto y dijo, bueno, pues ese es un asunto del partido, tiene razón. El hecho de que sea la jefa de la Ciudad de México tampoco le da la razón para estar cuestionando a candidatas y candidatos. Es un asunto del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y en este caso, Mario Delgado ha dejado claro que el candidato es Félix Salgado. El toro le llaman allá. En Guerrero lo conocen como el toro. A Félix Salgado Macedonio. Cierto que ha tenido errores, como cualquier ser humano. Pero cuando se trata de los tiempos políticos, parafraseando al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aparecen todos estos detalles. Es un asunto meramente político-electoral. No les conviene que Félix sea el candidato, Félix Salgado. Es un personaje fuerte, duro en la Cámara de Senadores, bueno en el debate, en la grilla, en la política. Es un político completo. De hecho, Pablo Amílcar Sandoval, el hermano de Irma Eréndira Sandoval, que quería la candidatura a gobernador de Guerrero, ya declinó el impugnar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Un acto de buena fe y creo que de congruencia. Porque no se trata de quitarle las aspiraciones a nadie. Se trata de ver los mejores perfiles. Y si usted me pregunta, de los perfiles fuertes que tiene Morena en estos momentos, aunque es cierto, el pueblo puede darle el triunfo por encima de los perfiles que maneje. Pero perfiles fuertes, fuertes, pues podría mencionar a Salgado Macedonio y a Clara Luz Flores de Nuevo León, que aunque no es de Morena, tiene una fuerte presencia política. ¿Cómo lo consiguió? Ese es otro boleto. Y es otra cosa. Los demás van a tener que batallar para posicionarse, al menos para que la gente los conozca. No me refiero a la gente de Morena, sino a la sociedad civil. Por eso le tienen tanto miedo al toro. Sí, a Félix Salgado Macedonio. Bueno, las voces hasta de Morena, que la parida de género, ¿por qué nunca movieron ese tema de las presuntas denuncias en contra de Félix Salgado? Ah, es que no había elecciones. Por supuesto, y lo entiendo. Y todavía hay quienes les engordan el caldo. Es increíble que en pleno tiempo o en plena temporada electoral, a uno de los mejores cuadros que tiene, de los mejores candidatos que tiene Morena, pues le estén pegando con todo, hasta de adentro de Morena. Son las cosas de la política. Es así y aparte así es la democracia. Pero al toro, Félix Salgado Macedonio, quien llama al presidente de la República hermano, son amigos, eso como con otros tendrá amistad, es amigo personal del presidente de la República, son compañeros de lucha de mucho tiempo, se conocen muy bien y Félix Salgado ha sido un verdadero líder en Guerrero. Me imagino que va de calle, por eso le tienen tanto miedo. Bueno, hasta Vicente Fox, eso no se puede permitir, eso representa a Morena. Morena representa a la gente más desprotegida, a la que menos tiene. Pero ¿qué va a entender Fox de esto? Si se la pasa con esa hierba verde y seca. Caray, oiga, vámonos a la información. Voy a hablar del tema, muy interesante porque, pues se están moviéndose los del Pirán por todos lados, como si tuvieran mucha calidad moral. ¿Verdad, Chinito Chong? Ay, dando discursos, no tienen vergüenza. Vamos a la información. Oiga, denle like al video, suscríbase en ACM, Canal 54. Gracias a ustedes que apoyan en Paypal, en Oxxo Saldazo, ahí está su canal. Vamos a la información, miren, este, ¿qué hubo con la información? Bueno. Bueno, a todas maneras se ve bonito, ¿verdad? Vamos a la información. Ahí tiene usted las redes sociales de Félix Salgado. Desde el 4 de enero fijó esta postura cuando el presidente dio a conocer que tenía COVID. Y dice Félix Salgado, ahí está, el presidente que, a pesar de ser el presidente de la República, antepuso la salud del personal médico de primera línea a la propia, al no vacunarse para evitar el influyentismo. Le mandamos nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Ahí tiene a nuestro presidente con Félix Salgado Macedonio. Pero, ¿cómo está la rebatinga? Pues, diputadas critican prescripción de denuncia versus Salgado Macedonio. Estas son las diputadas, han de ser del PAN, bueno, hasta de Morena. Ahí están los documentos. Y luego, Claudia Sheinbaum dijo esto en una conferencia y le preguntó a una reportera de la revista Proceso, por cierto. Le preguntó esto de Félix Salgado. Conociendo que Claudia Sheinbaum tira para lo que es la paridad de género. Muy respetable, por cierto. Doctora, y si me permite preguntarle un tema sobre política nacional. El fin de semana también se aprobó la precandidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero por parte del partido Morena. Este legislador con licencia tiene tres investigaciones por abuso sexual y violencia de género. Entonces, yo quiero preguntarle a usted como feminista, como se ha asumido varias veces, y también como militante de Morena, ¿qué opinión le merece que un personaje con estas características y con estos antecedentes quiera ser gobernador de una entidad que de por sí también está golpeada por la violencia? Bueno, ahí más bien se lo dejo a Morena, al partido, es una cuestión del partido. Y sí decir que en estos casos siempre son las encuestas las que determinan a un candidato o a otro para un Estado. Entonces, ahí pues tiene que ver Morena cuál es la condición de estas denuncias y pues son ellos los que tienen que definir a partir de la información que tienen. Doctora, pero insisto, usted como feminista le parece que, a lo mejor, bueno, pongamos que él no fuera de Morena, pero que un personaje quisiera ser gobernador de un Estado con estos antecedentes es que le parece correcto, le parece ético que pueda aspirar a esto. Bueno, hay denuncias, que yo sepa no hay sentencias, y por eso digo que quien tiene que definir esto, yo confío en la dirigencia del partido Morena, pues es el propio partido. Bueno, eso le preguntaron a Claudia Sheinbaum y así dijo, no, pues es una decisión de Morena, ahí no tenemos nada que hacer nosotros, y tiene razón, por eso, Félix Salgado Macedonio es aparte, pues, ¿cómo decirlo? Él es candidato, según lo dijo el mismo Mario Delgado. A ver, Vicente Fox se lanza contra Salgado Macedonio, es el prototipo de Morena, dice. Y aquí está el tuit, prototipo de Morena, aguas, ¿por quién votas el 6 de junio? Cualquiera menos Morena. Pero Fox anda con todo, ¿eh? Salgado Macedonio no es una anomalía de Morena, es la persona que mejor refleja lo que realmente es Morena. Estas son las locuras, bueno, los comentarios de Vicente Fox sobre Félix Salgado Macedonio. Le decía que hasta diputadas de Morena están en contra de la candidatura. Qué curioso que en este contexto se privilegie lo que es el asunto del feminismo. Digo porque tuvieron mucho tiempo para cuestionar al senador, entonces senador de la República, Félix Salgado Macedonio, pero no lo hicieron. Esperaron a los tiempos precisos que son los electorales. Digo, es, no sé, un despropósito, no, esto tiene un tinte meramente electoral. Y si usted lo duda, mire, aquí le tengo a una diputada de Morena que habla al respecto. Diputada de Morena pide retirar candidatura de Salgado Macedonio, es decir, hasta del interior le dan carnita, se llama Lorena Villavicencio. Ha de ser salida del pan. A ver, ¿Pero qué dice ella? De ninguna manera, ningún representante popular, funcionario público, juez, ninguna persona que tenga alguna responsabilidad pública que esté vinculada con actos de agresión a las mujeres. Es inaceptable. Y me parece muy, muy indignante y muy triste que Morena pretenda mandar un mensaje porque todavía no se consuma hasta el momento, pero está mandando ya un mensaje de los hechos que está favoreciendo a políticos que se han cobijado o que tienen matos de impunidad que no deberían existir en este país. Hay víctimas también que no tienen acceso a la justicia, lo cual es lamentable y que, como siempre, se les minimiza en su palabra. Estaba escuchando el testimonio de Mariana. Justamente, también esto es un tema de violencia institucional y aquí también se trataría de un tema de violencia partidaria porque Morena está obligado a cumplir una serie de alineamientos que ha establecido el INE, pero también a cumplir un derecho fundamental de las mujeres que es una vida libre de violencia y no podemos nosotros de ninguna manera apuntalar candidatos que tengan este tipo de conductas que son muy graves. Hay una acusación grave y no se ha seguido la investigación de parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Creo que esa debería ser la postura de Mariana, exigir que se siga el procedimiento penal para que se cumpla la ley en este país y se le garantice el acceso a la justicia a las víctimas. Eso es lo que están exigiendo las mujeres, todas las mujeres en este país. Lo que exigimos es justicia, respeto a la ley, respeto a nuestros derechos. No queremos agresores en el poder, no queremos. Pues no, es inaceptable como dices, Lorena. Y bueno, no sé, hay una posición que ha sido expresada pues desde la dirigencia nacional. También en voz del propio presidente de la república en el sentido de que son campañas, que se vienen las campañas y que pues siempre hay ataques y que entonces este fin de semana, bueno, Mario Delgado, el dirigente nacional, pues dijo que todavía no estaba. Bueno, es parte de lo que han mencionado hasta diputados, diputadas de Morena que se sienten así como que agraviadas, ¿no? por el asunto de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En el fondo de todo esto, fíjese lo que hay, un fuerte respaldo social a Félix Salgado Macedonio y esto lo reconoció el propio Amílcar Pablo, Amílcar Sandoval, que declinó presentar una, que era una, una protesta, una impugnación al interior de Morena para que no fuera candidato Félix Salgado Macedonio. El toro Salgado Macedonio, es parte de la cuarta transformación. ¿Cómo le han girado a John Ackerman? ¿Cómo le dan duro a Epigmenio Ibarra? ¿Cómo han señalado asuntos relacionados con otros personajes de la vida pública del país? Bueno, si lo de Félix Salgado Macedonio está en tribunales, pues no hay una sentencia. ¿Cómo le van a quitar la candidatura? Aparte, de que cuando son tiempos electorales, aparece todo, 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 porque es una forma de minar la fuerza que pueda tener cualquier candidato. Y como no hay otra cosa más que aventar, pues en este caso, injurias, porque no hay una sentencia que digan aquí está el señor. Con todo respeto a quienes han generado este tipo de denuncias, pues es que necesitan una sentencia. No es que no haya justicia, es que le están sacando los errores que posiblemente tuvo en el pasado. Que son temas delicados, lo entiendo. Pero, ¿por qué hasta ahora, cuando ya es precandidato, pues es el candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero y con muchas posibilidades de ganar y de darles una arrastrada al PRIAN, como será en muchas partes del país? Tampoco digo que sea el único, pero que es un excelente cuadro Félix Salgado Macedonio, no meto las manos al fuego por nadie, solo digo que es uno de los mejores cuadros, un líder natural que sabe lo que es gobernar, al menos Acapulco, y que ya ha participado en asuntos políticos durante mucho tiempo. Persona con experiencia, sí, sí, que hizo una película, y lo dijo con, creo que con Julio Astillero, esto es una guerra sucia en mi contra. Y nadie ha dicho lo contrario, de parte del PRIAN no han dicho lo contrario, que están moviendo hasta hilos, así como titiriteros, en Morena, también es cierto, que no es santo de la devoción de muchos morenos, también es una realidad, pero de que lo tomen, bueno, ya aguantó la embestida de John Ackerman, que incluso a sus programas de, no sé, en la televisión, en la radio, ya invitó hasta feministas para que hablaran de cómo es fatal la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, de todas formas, como sea, es condenable, solo que, pues presenten las denuncias, ¿por qué no en tiempo y forma? ¿Por qué no en su momento? porque hasta cuando hay elecciones es muy obvio, y luego se aparece Vicente Fox, pues como le hubiese dicho el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, ya cállate, chachalaca, y bueno, tiene el aval de Mario Delgado, líder del comité, bueno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así es que mientras son peras o son manzanas, pues el PRIAN se va a enfrentar con Félix Salgado Macedonio y un tsunami llamado Morena en Guerrero. Vamos a estar atentos de todo el proceso electoral y por supuesto le llevaré toda la información correspondiente. Pues parece que se la persinaron al toro, así le llaman allá en Guerrero, a Félix Salgado Macedonio. Amigas, amigas, amigas y amigos, están informadas, informados, aquí en ACM Canal 54 su canal, yo los veo en la próxima, órale pues, nos vemos, nos vemos.